¿Vas a la constructora? Vamos, te jalo si quieres. Sí, pero no es necesario. Vamos, no me cuesta nada. No, gracias. Oye, 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 no muerdo por si acaso, ¿ah? Ahora, lo que mordería es uno de tus sándwiches de lomo saltado. ¿Tienes uno por ahí? Mal chiste, lo siento. Sí, mal chiste, pero ya me habían advertido. ¿Qué? ¿Qué te han dicho? Por si acaso las chicas en la constructora hablan, hablan, pero no les creas, es todo mentira. Yo soy buena gente, ¿ah? No me tengas miedo. Yo no le tengo miedo a nada, señor. Entonces sube, pues, vamos, te jalo. Sí, gracias. ¿Te ayudo? Sí. ¿Estás bien? Sí. Cuidado, pesa. Sí, pesa. No, 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 ¿qué haces? No voy a ir de chofer, ¿no? Perdón. No me voy a cansar de agradecerle lo que hizo por mí. Discuida, no, no te preocupes. Creo que no podría sobrevivir sin comer tus sándwiches de lomo saltado. Son buenazos. ¿Tú los haces? Sí. Felizmente mi jefa nunca se enteró de lo que pasó en la constructora. Si no, me ponía de patitas en la calle. Y la verdad que yo necesito bastante el trabajo. No te preocupes, me parece que mi papá exageró y se le pasó la mano. Era un huesito de pollo nada más. Me trató horrible, me dijo un montón de cosas, se volvió como loco, me trató... Perdón, olvidé que el señor de las casas es su papá. Ah, no, olvídate, no, conozco a mi papá. Nada de lo que me vas a decir de él me va a sorprender. Mira, en todo caso, a nombre de la gerencia de imagen de la constructora, yo te pido disculpas. No, no es necesario. Él lo hizo y lo peor de todo es que yo le respondí. Perdón. No, no, no te disculpes, en serio, está muy bien lo que hiciste. Mira, mi papá piensa que las personas son objetos a las que él puede manipular como le da la gana. Estuvo muy bien lo que hiciste. Bueno, pero se portó muy bien con mi mamá. ¿Mi papá conoce a tu mamá? Sí. Bueno, en realidad no. Lo que pasa es que mi mamá tuvo un problema. Y tu papá le ayudó. Y ella le preguntó cómo se llamaba y él le dijo su nombre. ¿Y ya? ¿Mi papá? ¿Mi papá ayudando desconocidos? Eso, eso es raro. Bueno, todas las personas tienen un lado bueno y un lado malo. Bueno, sí, en eso tienes razón. Pero la verdad es que me ha dado un poco de curiosidad por conocer a tu mamá. Bien. Ya casi llegamos. Escúchame, yo tengo que seguir de frente con el auto hasta el estacionamiento, ¿sí? Sí, las caperuzas recogemos nuestro paso en la entrada. Sí, claro, lo había olvidado, ¿verdad? Te ayudo a sacar tus... No, no, no se preocupe, no es necesario. Más bien, otra vez, muchas gracias. No, no, ya te dije, no tienes nada que agradecer. Más bien, te quiero pedir un favor. Apenas puedas, me subes un sanguchito de lomo saltado a mi oficina. Es que con la hora salí muy apurado y no desayuné bien. No se preocupe. Ah, 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 y un último favor. Te voy a pedir que no me vuelvas a tratar de usted nunca más, ¿sí? No, señor Nicolás. En la oficina lo trataré de usted. Gracias. ¡Mami! ¡Hola! ¡Oh, Ligita! ¡Ay, qué gusto verte! ¡Qué bueno encontrarte! Ya te dejé el almuerzo listo. Está para calentar nomás. Mami, no te hubieras preocupado. Yo puedo almorzar cualquier cosa. ¿Ah, sí? Después te cae mal y te enfermas. No, 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 no. Nada mejor que la comida casera. Pero cuéntame, cuéntame. ¿Cómo te vende un nuevo trabajo? Bueno, empecé con el pie izquierdo, pero ahora puedo decir que me va muy bien. ¡Ay! Bueno, eso de atender tanta gente en un evento, ¡Ay, ya me imagino! No, mamá. Gracias a Dios no estoy en el área de eventos. ¿Ah, no? No. Ahora estoy vendiendo sanguchitos en empresas. Justo de ahí vengo, de la constructora de las casas. ¿En la constructora de las casas? Pero, ¿qué estás haciendo ahí? Trabajando. Ay, sí, ya sé, pero... Sí, ya sé, mamá. Ya sé lo que me vas a decir. Pero no le eche propósito. Fue la misma empresa de catering que me mandó de Caperuz a vender sanguchitos en la constructora. ¿Y qué le voy a decir? ¿Que no porque ahí está trabajando mi hermana? ¿Y ya te viste con Rufina? No. Ay, gracias a Dios. Pero en cualquier momento se van a encontrar y... ¿Por qué le tienes tanto miedo? Ay, porque la conozco, hijita. La conozco de memoria. Ella no va a parar hasta que te despidan del trabajo. Escúchame, ¿y no puedes hablar con tu jefe para que te trasladen a otra empresa? Me siento bien trabajando en la constructora, mamá. Conocí a Miguel Ignacio de las casas. Me trató horrible, es un tipo de lo peor. Conmigo fue muy amable. Sí, ya sé, ya me contaste la historia. Su hijo Nicolás es bien buena gente. Gracias a Dios y se dio cuenta a tiempo del tipo de mujer que es mi hermano. Esto va a terminar muy mal. Pues yo no le tengo miedo, mamá. Ella puede ser muy novia del gerente de la constructora. Pero si me dice algo, yo le respondo. Yo podré ser muy buena gente. Pero si me buscan, me encuentro. Trata de llevar la fiesta en paz con tu hermana, hijita, ¿sí? Por favor. Mamá. Es lo que hago todo el tiempo. Pero Rufina es... Si yo fuera tú, estaría buscándome otro trabajo. No, mamá. Yo no voy a permitir que Rufina se salga con la suya. Si ella le molesta que esté trabajando en la empresa, es su problema. A mí no me interesa. Ni se te ocurra decir que es tu hermana. Mamá, para mí es como si no lo fuera. Así que no te preocupes. Por mí nadie se va a enterar. ¿Y dices que tuviste un problema con el señor de las casas? Estuvo a punto de despedirme. ¿Qué? Si no fuera por su hijo. ¿El joven Nicolás? Hasta ahora no puedo entender cómo estuvo con mi hermana. Los dos son tan diferentes. Son como el agua y el aceite. Es guapo. Uy, no es mi tipo. Bueno, tengo que regresar al puesto de flores. Cuidado con tu hermano, ¿sí? No, hijita. Cuidado. Lo tendré, mamá. Sé que todo está muy bien. Que todo llega en su momento, vas a ver. Tengo ganas de vivir. A mí me gusta sonreír. Dame una... Ay, rubi gordis. Me ha puesto ese meldito faiza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú? ¡Suscríbete!